Gracias, presidente. Le tengo que reconocer, señora Martín Yaguno, que esta moción que presenta usted hoy, otra cosa no, pero tranquilidad, nos da mucha. En momentos de incertidumbre, como los que estamos viviendo, siempre es de agradecer que haya cosas previsibles. No hay una Navidad sin que vuelvan los turrones el almendro, no hay un verano sin un baño en la playa y bajo el sol, ni hay una Semana Santa sin la procesión del Cristo de los gitanos. Y, claro, tampoco hay una campaña electoral en Cataluña sin el grupo de ciudadanos atacando al sistema educativo catalán. Parece ser que a ustedes ya se les ha acabado el cupo de atacar a la educación básica y ya van a por el sistema universitario. Miren, la universidad, por mal que a ustedes les pese, es una institución que siempre se ha pronunciado en aspectos políticos, sociales o económicos esenciales para nuestra sociedad. Y esperemos que nunca se pierda eso porque es la esencia básica de nuestra democracia. Lo han hecho en temas tan sensibles como posicionándose en contra de la guerra del Golfo ilegítima a la que nos llevó el señor Aznar, condenando atentados terroristas en contra de las torridas de todos, sobre las tasas universitarias, en contra de la violencia machista o, más recientemente, contra el pin parental de la ultraderecha. Así es que hay que seguir defendiendo el papel de construcción intelectual que tiene el mundo universitario, especialmente en momentos de alta temperatura política. Ustedes siguen, señores de ciudadanos, situados en su mundo de matrix, señalaron a profesionales de la educación, acusándolos de adoctrinamiento que luego fue archivado por la justicia, fomentaron denuncias infladas con el modelo de inversión lingüística en Cataluña y ahora quieren convertir una policía política que decida sobre qué debe y qué no puede hablar el gobierno de una universidad rompiendo el principio de la autonomía universitaria. Miren, los grupos parlamentarios, señora Martín y alguno, tenemos muy pocas ocasiones de presentar iniciativas sobre cualquier tema porque conocen el reglamento de esta Cámara que impone un sistema de cupos que lo dificulta. Nosotras tenemos 35 diputados y diputadas. Ya nos cuesta muchas veces decidir qué iniciativas planteamos en esta Cámara, siempre pensando en cómo somos útiles al conjunto de ciudadanía. Ustedes, que tienen diez diputados, les costará muchísimo más y, oiga, parece que no les interesa otra cosa que hablar de estos temas. Hablen ustedes, señores de ciudadanos, de la acción de este Gobierno. Fiscalicen la acción de este Gobierno. Este Gobierno ha acabado con el tasazo universitario de los gobiernos de Rajoy. Ha incrementado las becas universitarias en un 22% para que ninguna familia vulnerable se quede fuera del sistema universitario. Ha aprobado una inversión de dos mil millones de euros de fondo COVID educativo, de los cuales cuatrocientos van a ir destinados al sistema universitario y hoy se presentarán unos presupuestos generales del Estado históricos que blindarán la universidad pública en nuestro país. Y de eso ustedes no dicen absolutamente nada. Y, paradójicamente, la semana pasada vinieron ustedes aquí a hablar de pactos y de consensos y hoy, otra vez, vienen conmociones que lo único que buscan es generar crispación. Señores de ciudadanos, les ha durado a ustedes la moderación menos que la candidatura de la señora Roldán a las elecciones en Cataluña. Y es que o están ustedes desorientados o son completamente incoherentes. Este fin de semana el señor Cantó contradecía a la señora Rimadas sobre el estado de alarma, a la vez que el señor Ignacio Aguado salía en la sexta noche a hablar de Madrid como si no fuera él mismo el vicepresidente de la señora Ayuso. Miren, al igual, señora Martín Yaguno, igual que el matonismo de Vox ha pasado a convertirse en la derechita quejica, ustedes han pasado del montapoyismo a ser la derecha de quita y pon que hace las cosas en función de lo que dicen las últimas encuestas. Porque yo le digo, señora Martín Yaguno, hablen ustedes de estudiantes, hablen de profesores, de trabajadores asociados. ¿Para qué? ¿Verdad, señora Martín Yaguno? Eso es letra pequeña, como diría la señora Ayuso. Pero les diré una cosa muy obvia que quizá les sorprende. Ni los hospitales funcionan sin médicos ni las universidades públicas se sostienen a base de emociones ideológicas como esta. Así es que ya tuvimos bastante pérdida de tiempo la semana pasada con 14 horas de circo de la ultraderecha en esta Cámara. Muchas gracias.